Hey! Ayy! Ayy! Amiguitos Buana de la red! ¿Que hacemos chavalitos Cougars? Bienvenidos a la parte 3 del Wild Road de Nightmare Criatures Aquí estamos donde lo dejamos la otra vez Y el mismo colaborador de la última vez Sinando 90 y algo Vamos a todos aquí Sinando 98 estamos haciendo un nuevo gameplay de animal y criatures que buen juego coño como engancha ahi a los hard, hard, Fistro, Fistro, hard esta atacando por si hay algo, pero vamos que todo indica que no hay una mierda una mierda en papel una puerta de malo una puerta de nada pero bueno como lo he cortado, no me he dado ni cuenta una antorcha madre como ataca este arma ahora tu fijate la que estoy liando anda mira me la dejaba macho sexualmente hablando que miedo que es eso oh que horror una tarantela va por ti te va empitonada tiene mas pelo que tu bigote toma tarantela madre tarantela y pulpos de estos manotas oh chaval no me lo puedo creer lo que acabo de hacer ahí como quien no quiere las cosas impresionante madre madre cuantas tarantelas que horror lo he matado lo he matado eso parece espera tarantela que no he mirado bien será por aquí por donde el manotas o que es que no lo se corran corran uy madre hay que me da corran corran no sube aquí me cago en toda mi suerte ay 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 manotas no te aproveches que no te puedo matar vamos no puedo a lo mejor si pero no se que que me cago en no no yori yori no yori no me cago en mi vida me cago en mi suerte quiero que salga un bicho nunca pensé que diría esto pero quiero que salga un bicho una tarantela toma tarantela ay no que horror porque no hace el ataque ese machi super turbo madre mía que dura la tarantela por favor espera tengo objetos de curación tres venga o si acaso yo me creía que se abría o algo que tontería de pasillar espérate ah vale pasillar mas tonto chinan o como te lo comes patatas crudo oh no una cucaracha gigante torpedo ostia verdad 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 quería investigar pero no me ha dado pispamiento malaminti 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 ketor de momento he dicho nuevo una tarantela nada mal no se me huele mal esto madre como asesina esto colega a hace pupitar eh nerdudeno te da cuero no uff es que no te deja ni mirar la puta barra esa macho te pone de los nervios nervioso esto que es otra de manotas esta ahi que pesado ay pero venga pero venga pero venga joder la guerrita que ha dado ay 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 amiguillos buena de la red que le hago yo a este hijo de la gran puta puta y encima la había matado me cago en mi suerte no tengo nada de cura pero es que nada absolutamente ay que horror viene la tarantela se va por ti lucas te van pitonadas zoplas la ha liado parda lo siento en el alma pero es lo que me tocaba por donde es ahora señorita he visto mal hostia una mina de rey salmeron me ha parecido ir un bicho pero no se donde otra tarantela oh que horror madre la tarantela como la he dejado flipatela esto que se abre o algo por aquí que hay a un obsequio y ahora que esta se rompe o algo anda eso no esto tampoco no se te oye no se te oye chinan estas concentrado en algo no estas haciendo una tarea muy tareosa no te duermas tanto hombre a correr vaya un colaboradil que esta hecho esto es un colaboradil que no veas corran corran el corapompito el corapompito mierda mierda joder nunca pensé que iba a decir esto pero me acaba de salvar una cucaracha gigante torpedo es por allá arriba pero quiero mirar aquí dentro sabemos que hay una tarantela joder la tarantela si sabe esquivar si será verdad ay no me mataron me mataron pero bien que parece que estoy dormido pero que yo si que entiendo ah no que no era así tu que vas a entender esta chungo esto eh me he vincido por ahí madre mía será verdad que se va a dormir el pollo me cago en mi puta vida y en mi suerte mira la tarantela oh que horror llevamos nueve minutos pa' nada pero ahora bien rapidito espérate a ver vale aquí había un objeto de cura lo cogemos muy bien vámonos 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 pero ya no hay que más gastar tiempo aquí qué fuyera es toma por fuyera ahora vámonos corre 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 jala toma por culo madre la cabeza la ha volado pero a base de bien corre corre mierda no tengo cura socoglo vale vale así mismo venga adios manotas que te follen que dura más que el arco llano vale no tío mira que me pesa no le matale la de abajo Pues no, aquí está dando guerra No es más que la sacudes bien Y la dejas hecha sospatina Un antrochi, dámela, por favore Y nada más, vámonos Y aquí sí te ha dado algo, creo Ah, no, 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 no ¡Una tarantela! Joder, las tarantelas Qué bien atacan las hijas de puta Madre, madre, qué panzón, madre Muerta, por aquí no había nada No te creas que retroceden cuando les arrancas un brazo o algo de eso ¡Qué va! ¡Hala! ¡Cabrón! ¡Madre, cómo le he pillado! ¡Flípatela! Y ahora va a salir mi coleguita, el señor este A tomar por culo, vale Eh, no sé si me voy a dejar algo por aquí, en plan cura ¿Qué es lo que mejor me viene? Una pistola Vámonos Que no parece que haya nada ¡Corre! Que la barra esa va bajando Y aquí se me ha acabado de ocurrir un plan genial Corremos, corremos, corremos Corremos de tal manera Que por lo menos, pueda aprovechar yo Y ahora ¿Dónde está la cura? Ah, suena Y por aquí, por estas ventanitas, era donde había cosas, creo Aquí hay una mierda de estas Esto coges esto, vale Vámonos por aquí Y en una de estas Hay muchos objetitos de cura, que me vienen de perla Toma, cabrón Cógelo Cógelo Esta chica es tonta a veces Tonta de remate No, ahí no Aquí Este Y este Vámonos Es que no me gusta hacerlo así Porque Tienes que jugar rápido Porque si se te gasta la barra Te quita vida, como ya sabéis Eso no me gusta nada Madre, cuando lo pillas así ¡Eh! ¡Qué venazo ha dado! Se ha subido de arriba el cuerpo ¡Qué cosa más rara! ¡Oh no! ¡Viene una tarantela! ¡Qué horror! Espérate que me quede por aquí un momento Toma ¿Se sube por aquí? Ah no, pues yo me creía que sí Hay cosas Es el caso de cosas Pero vamos No hace nada No, no sube ni nada No sé, vámonos Porque si no No nos va a dar tiempo Nada, nada Vámonos A por la tarantela esta Vale, vamos, vamos Muérete, muérete Porra Vale, bien ¿Cómo se subirá ahí? Pues no tengo no puta idea Madre, madre, madre Machácala Nada más que tarantela Qué rollo de enemigo ¡Gordios! ¿Anda? Sabía yo que había visto una tarantela Y no sabía dónde ¡Qué dura! A ver Seguro que hay una manera De ir a ese sitio Pero Por no entretenerme Por la mierda de la vida Chavales Pues me voy a tener que quedar ¿Acá? ¿Es este el sitio? ¿Entonces? ¿Por dónde cojones? ¿Eh? Espera, 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 espera Anda, mi madre Pero bueno Claro ¿Aquí lo cojones ahora mismo? ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¿Por dónde es? Que voy a morir Y no me hace ni puta gracia Es por aquí Ah, no Si por aquí he venido también Por aquí tampoco Ay, perdí una vida Chavales ¡Qué putaroncio, coño! Es por aquí Sí, es por aquí, sí Prefería haber usado Objetos de cura La verdad Oh, oh Oh, oh Madre mía Con manotas Y ahora me salen Tarantelas A buenas horas A buenas horas Me cago un puto manotas Y su puta madre Estoy por aquí Estoy por aquí Buah Si estoy arriba De... Intento que hagan Más manotas Adiós Adiós Puto manotas Cabrón Este también Bien De lujo Como sobreviva esto Esa vidita Vamos Esa vidita Me da la vida Y nunca mejor dicho Chavales Pues me ha pillado Y la explosión Lo bueno que me he cargado Los dos Algo positivo Ay, payo Anda Mierda Corre No me importa No me importa Otra vida Ojo de... De perlas De Pili Pizloque Aquel señor Sinando Se ha dormido Al final Ahí donde detiene No pasa nada Chavales Seguimos solos Mierda Y por donde es Mierda 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 Será para allá Imagino Y espero Pues no Por aquí Sí, por aquí Hola, ¿estás más grande O es cosa mía? Bueno O sea, sonó más grande Has muerto igual ¿Qué ponen? ¿Música de ambiente Para un jefe Que me acabo de cargar De una hostia? Ay, que mieu Son super tarantera Coño, el jefe Y pasado el nivel De perlas De Pili Pizloque Chavales Vamos a ver Bueno Gris Estaba atacando En salir ¡Hombre! ¡Buenos días! ¡Colaborador perdido! Esto, tío Eso Como sé Que no me va a dejar Nada Pero bueno Vamos a ver Nada ahí Nada ahí Y esas dos barcas Ahí están juntas No creo que sea Nada tampoco ¡Coño! Hay un secreto ahí Pues vamos a ir Pues vamos a ir Ahora mismo De lujo Anda Una vida Y de esto ¿Y ahora qué? Ahora Un saltito ahí ¡Mierda! 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 ¡Hostias! Una polilla Hiperactiva Bien ¡Joder, macho! ¡Qué putadoncio! Otro full grill ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Toma, jubri Cacho cerdo Y eso Qué mal me huele Esas cajas ¡Ay! ¡Ay, chaval! ¡Qué susto! ¡Ah! Es lo que hay Bueno Qué manera más rara De matar a la polilla Pero bueno ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Esto a ver Se pone más bonito ¡Joder! Full grill Manotas ¡Ay! Me cago en toda su puta vida ¡Y me ha tirado! ¡Cabrón! Será puta puerco Dos tiros de arma Vamos a matarle ¡Hijo de puta! No, si Aquí Cada loco Con su tema Cago en full grill Y en los pulpos Manotas Y en todos sus muertos ¡Coño! Polillón super activo ¡Hijo de puta! Pistoloncio Pues bueno Nada Nada Me extrañaba Pero bueno Esta No tiene nada Por ser raro Nada ¡Ay! ¡Joder! Tanta caja ahí junta Al agua ¡Ahí va! ¡Joder! Y parecía que le iba a tirar Iba a dar guerra hasta el final El cerdo Trae esto Que no sé lo que es Pero tú traelo El pulpo manotas De los cojones Toma por culo pulpo manotas Debe mirar para allá Que no he mirado ¡Uf! Casi me caigo Esto Que te parezca Para mí no me hace Ni puta gracia Joder Tiene una entrada Tiene una ¡Ah! Una caja Dos Bueno Un saco de cura Y una Un berserker de esto ¡Vamos! ¡Joder! Hasta acá entraba ¡Joder! ¡Joder! Bueno, yo lo he hecho así, anda, coño, y que hago yo para cargarme ese, dos tiros, uno y dos, este por la traseba, así, de lujo, nada, 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 aquí se puede cruzar, no se lo cabra, lo mismo, es como una especie de rodeo, joder, su puta madre, toma ya, es que no hay nada, tío, que le tiro yo a este, me entrocha, se morirá, digo yo, se murió, estoy gastando todos los objetos, pero es que a ver, que usada, coño, se queda ahí parada, madre, y la mierda, esa de la porra, ya ves tú, que le quiero yo eso, si no lo uso, y si igual no bombaste, no me compaste, otra vez, hacerle, y eso que explota, que me dices, pero no puedo activarlo, no puedo, pues nada, pues crucemos, seguramente me esté dejando cosillas, pero, nada, cabrón, gracias, eso me viene muy, nada, y por aquí, pues, tampoco, no, nada, le tiramos otra en trocha, esto para mí, y esto para mí, muchas gracias, anda, joder, que guay, tengo que volver de la misma manera, es lo peor, bueno, porque me de uno, ya ves tú, luego de coger una vida rica, rica, y ahora que utilita aquí, nada, 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 por allí, oh, 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 hay la polilla, hiperactiva, y la madre que me ha hecho gastar las dos cosas, le vale el ataque este, mágico, joder, joder, hasta que hace eso, madre de dios, me he quedado ahí concentrado y todo, sudando la gota gorda, y ese que, bueno, que hostia le he dado al idiota, ay, que se cae, no se cae, una trocha, y nada más, ay, una polilla hiperactiva, ¿qué haces? se murió, se murió, se murió, a ver, ¿cómo me cargo yo a este? espérate, no tengo nada para disparar, bueno, soy en trocha, o si hubiese podido pegarle un tiro a eso, no te caigas tú también, hija mía, madre mía, para quemarle, he gastado tres antorchas, por lo menos, en fin, nada por aquí, nada por allí, un puto full gris, se ha caído todo al agua, se ha dado un baño y todo, hijo la gran puta, todo bueno, con basti, desgraciado, manotas de los cojones, pero mira el jefe, me tiene hasta la polla, un barco, un barquito, de cascara, de nuevo, anda, irá en el barco, yo me pensaba que no, pues vale, nos hacemos un nivecito más, chavales, que yo creo que no nos dará tiempo, sí, oh, tiene que haber mirado mejor, me cago en diez, ay, qué bien, dime que están los de agua, menudo castaña, con los de agua, por favor, Oh, no, más tarantelas Qué horror Oh, qué horror Una tarantela Ah, tarantela A mamarla Aún lo sabía Cómo lo sabía De dónde ha salido de ahí dentro Pero no hay nada Aquí tampoco hay nada A ver Esto como es lógico Se abre Vamos a sacar a la tarantela Y fue el ataque ese Se cubren muchas veces Madre mía la tarantela No es dura Luego no te creas que te da nada Espera, espera, espera Tarantela de los cojones Oh, Dios ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un pervertido sexual? No, ¿cómo se llama? Ay, 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 ay ¿Quién es este? Un asesino loco ¿Qué cojones es este tío? Sabe esquivarse ¿Qué tío más loco? Este es el Dr. Jekyll El Dr. Jekyll está aquí Transformó en Mr. High El Dr. Jekyll El Dr. Jekyll Que va con el mismo sombrero Qué cabrón El puto Dr. Jekyll Oh, qué horror Otra tarantela Toma, toma Mátala, mátala Ahí A ver, a la tarantela Eh, me ha dejado algo Una pistola Coño, coño, coño Que sale el Dr. Jekyll Ojo, cuidado Espérate ¿Y por dónde miro yo? Eso no es nada La tarantela La tarantela Se ha salido por partida doble Pero vamos a intentar Arrele la 14-15 Vale Una poción guarra de esas Creo que me tenía que haber metido en el nido Otro Dr. Jekyll Socorro Socorro Me piro, me piro Voy un momento al nido este Por si acaso No, aquí no Para allá Aquí primero ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, una palanqueta Me cago en la puta tarantela Hostia Macho Y eso que Para ver por dónde es Buf ¿Qué es eso? A ver A ver Ah, mira Aquí hay un corazón O sea que Eso significa Que me da a mí Que por aquí no es De haber uno vivo sería este Pero está tieso Aquí hay cositas buenas Es lo que hay aquí Pues tráelas todas Pero ya Vamos Sobre todo esta Que me viene de Pili Pislokers Nada más Vámonos Y rápidamente Además Porque Porque El puto corazón Va a aparecer Mírala También sabe Y aquí hay un pilones Mírala También sabe También sabe Me cago en tu puta vida Mierda Madre, cómo corre Madre, que no me deja ni curarme Ay, ay, ay Hija de puta Qué desgraciado es No sé qué me ha dejado No, no lo coge No sé si Eso se explota Pues a la misma Pistola, por favor Pistola Cómo lo sé Ay, el Dr. Jekyll Mírala Ay, eh Bueno, más que el Dr. Jekyll Diría Mr. Hyde Coño Vienen dos zombies trolls A por mí Uuuu 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 Nada, zombies trolls Como un culo Vamos a ver Uuuu Digo, me da Un regalito Que me viene De Pili Pili Lo que Vamos a ver Una de estas Que no voy muy allá Esto no se abre Llevamos 41 minutos Chavales Vamos Vamos Muere Mr. Hyde Mátalos rápidamente Chica Y ahora los muertos vivimos Uno menos Dos menos Zombies trolls Que las queréis ver conmigo Desgraciados Ay, una tarantela Este capítulo se va a hacer largo De Pili pilotoide Chavales ¿Cuál está? ¡Hostia! ¡Otra espada, colega! ¡Lípatela! Pues nada ¡Qué dura eres! No tendré pociones De esa Flipo Vamos a ver Unas pocas Me dejé un sitio Chavales Pero Ya no voy a volver Sí, todo indica Que habría cositas Pero es que no voy a volver Ahora ¿Qué hace? ¿Se pegan entre ellos? ¡Hala! Mira Me hicimos un corazón bueno Dale ahí, hombre ¡Madre mía! ¡El zombie troll! Ya está Nada por aquí Nada por allá ¡Ay, mira! Si estoy en el sitio ese Anda Justo Lo que pasa Que claro ¿Por dónde es? Llevamos 43 minutos Pero, chavales Se nos va a hacer Muy largo Muy largo Muy, muy, muy largo Eh ¿Qué? No Uff Sé que abrí una Puerta Una valla Que no me metí Creo que no me metí Pero, claro ¿Dónde está? ¿Por dónde es? ¿Qué coño hay que hacer? Pues buena pregunta Pues por aquí Pues por aquí Todo parece indicar Que no ha estado Porque si hubiese estado No hubiese salido La tarantela ¡Un lobo raquítico! Bueno, uno Uno Unos pocos A tomar por culo la cabeza Una pistolita Eso nada Eso tampoco Madre el caballo Por eso se ha escuchado Un caballo ¡Joder! ¡Hostia! Pues nada ¡Ay, Dios! Espero que no quede Mucho de nivel Chavales Yo no lo sé ¡A la otra vida! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Corre! 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 ¡Curita! ¡Si no! ¡Malo! Una palanca Una antrocha ¡Cogerá! ¡Vale! ¿Y eso dónde es? ¡Ah! ¡Ya sé dónde es! ¡Joder! Un poquito más lejos ¡Madre mía! ¡45 minutos, chavales! Es que me quiero pasar el nivel Por lo menos Venga, que podemos Corran, corran, corran Corran, corran, corran Por aquí no Por aquí Corran, corran, corran Corran, corran, corran Por aquí Creo No No, 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 no No, 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 no ¿Por aquí? Sí, por aquí creo que sí Si mal no recuerdo Mierda Es que eso no me gusta Pero el de nasty Cojones, pero Mierda Ahora sale Una guapa Pero dale Objetos de cura No tengo Esos y corazones Para licatar dos plazas de toro Chavales ¿Qué es por aquí? Sí señor Bueno chavales Pues nada Aquí vamos a aparcar esta parte 3 De este Wild Troll De Nightmare Creatures Espero que os guste Y poco más que deciros No más que despedirme Solo deciros que Cuidaos en la carretera Como digo siempre Comenta Suscríbete si eres nuevo Clic a like Y nos vemos en Futuros Wild Troll Hasta luego Lucas Chavales Chavales